Tras una investigación de un año, adelantada por el gaula de la policía contra la estructura delincuencial común organizada en la Quisal de Itagüí, se logró la captura de quien sería el segundo cabecilla, alias Joroso. Esta persona también estaba comprometida en la incineración de un vehículo en el año 2019, porque estas personas lo habían denunciado por extorsión. Contra el hombre de 39 años, pesaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. La policía lo tenía dentro del cartel de los más buscados. Y tenía antecedentes por concierto para delinquir, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Según las autoridades, esta persona tiene una trayectoria criminal de más de 10 años y sería el encargado de ordenar el cobro de extorsiones y desplazamientos forzados en las veredas de la Quisal, el Porvenir y los barrios El Guayabo, La Hortencia y San Pablo de Itagüí.